En A Mil Kilómetros del Mar seguimos recomendando el resto de la programación del cable porque sabemos lo que cuesta hacer un programa de televisión. Ahora le toca el turno a Survivor. Cambie de canal. Ve a Survivor. Vea como un montón de personas se los dejan en una isla y tienen que sobrevivir. Es más o menos lo mismo que nos pasa a nosotros. Haga la prueba. Tómese desde el centro de la línea 31 hasta la terminal. A ver si sobrevive. Usted puede hacerlo o tener el control remoto. ¡Tómese! Acá lo importante es decir que en serio se está cocinando. En serio se está cocinando. Hay muchos programas que tienen la asistida a muchos programas de la mañana. Y normalmente tienen estos bloques grabados o tienen unas cápsulas ya. Esto realmente el golo como lo vemos ahí sigue cocinando. Freddy está full con su salsa. En serio, el principal comensal es el que viene a llorar. El principal comensal que viene a llorar. Llega más la gente que al mediodía que a cualquier otro horario. A la noche se comenta. ¿Las cosas te hicieron comprar vos o te compraron acá en la producción? ¡Corto lo cuentes! O si no, nunca más te imitamos. Tres huevos. Tres huevos. La mafia. El hambre que hay en la televisión es una cosa que no se puede creer. Hay que levantarse. ¿Desde qué hora está Boca? Hasta las doce. Hasta las doce. ¿Desde qué hora? Me encantaría. ¿Dónde está Raúl? Está muy bueno. Quiero ser el avioncito. ¿Eh? No, vení, no, vení acá. Vení acá, vení. A mí hacerme avión. No, no, no. Parque. Parque. No, no. Helicóptero. Llega a donar de un condocutor a locutor. Vamos a comer a mil kilómetros por hora. De locutor a locutor. Excelente. Felicitaciones, Raúl. Excelente. Esto es entre colegas, se hacen así las cosas. Espectacular. Y hay cara de hambre. Tiene 9 de la mañana también. Dale. Esta es la ironía de la situación. Mientras Tana Maniki te dice cómo ser más flaca, mira cómo están todos acá. Uno, dos, tres. Ya están tuiteando. Yolanda se está haciendo su propia porción. No quiere saber nada de... Ahí está. Qué grande Yolanda. Yo trabajaba en una hamburguesería. ¿Verdad? ¿Vos también? Yo fui dos años... Club de McDonald's. Yo trabajé en Freud. Bien ahí. ¿Cuánto tiempo te ejercitas por día en el gimnasio? Una hora y media. ¿Una hora y media todos los días para sobrevivir? ¿A esto para mantener? No, pero no tomamos con el extra. ¿Eh? Es un atentado. ¿Un atentado? No, pero estás cocinando todo. Yo quiero saber, ponete así un poquitito de perfil. Así. Vení acá, vení acá. Ahí quieta, quedate. Cuidado que te... Esto no es de... Es mío. Es tuyo. Es tirado. Bendito. Te juro por Dios. Hola. Yolanda, vos tenés... Vamos al sofá ahora. Yo le quería ir preguntando también un poco de tu día a día. Porque ya estamos... Acá estamos todos dentro de un ambiente, obviamente, donde estamos trabajando y transmitiendo diversión. ¿Me tengo que poner serio o tengo que hablar? No, no, no. Para nada. Se dijo... No sé quién es. No. Pero tu día. Arranca a las cinco... ¿A las...? ¿A qué hora? Me despierto cuatro menos diez. Cuatro menos diez. Cuatro menos diez a la mañana. Le doy tete a mi hijo. Sí. ¿De cuántos años? Un año. Un año y dos semanas. ¿A tete todavía le estás dando tete? No. Le corté hace tres meses. Hace tres meses. Por eso se achicó todo. Está bien. Y nada. Después ya le espero a mi mamá que se quede a cuidarle a mi hijo. Que viene a las cuatro de la mañana. Pobre Mamá Park. De ahí ya vengo directo al canal. Que llego tipo cuatro y media a cuatro y cuarenta. Nos leemos algunos diarios. Escuchamos todo la radio. Nos arreglamos. Nos ponemos las pestañas postizas. Y cinco y media. Cinco y media entramos ya al aire acá. Vamos hasta las nueve con la mañana. De acá trato de irme un rato a mi casa a verla a mi hijo. De ahí me voy al gimnasio. Del gimnasio me voy a la radio. De la radio vengo al canal otra vez a la noche. Y ahí a tu casa. Y ahí otra vez a mi casa. Que llego tipo nueve y media. Pero ya le encuentro a mi bebé dormido. Ya le encuentras a tu bebé. Sí. A no dejar de vencer. Algo político. Algo político. Manipuladores. De todo. De todo hablamos. Tuvieron ya varios toques por el interior del país. Sí. ¿Cómo se vio eso? ¿Dónde fueron? ¿Qué me cuentan? El último fue acá. En Santa Rita. Sí. Eso fue en marzo creo que tuvieron. Esto fue hace poquito. Ciudad del Este Santa Rita le tocamos. Sí. El viaje. Toda la experiencia fue muy linda. Aparte cómo se dieron las cosas. No teníamos donde quedarnos la gente. Ahí aparecía gente. Una gente pescita. Llevarnos a los lugares. Qué bueno. Terminábamos el toque. Terminábamos el toque. No teníamos donde ir. Y se tiraban. Alguien vio me puede hacer el aguante. O sea, hay una casa con todo ahí. Y todo. Ven aquí. La primera vez fuimos a donde Rubén, Ciudad Leste. Y después nos fuimos a Santa Rita. Y era una super kinder. Los perros de primera. Y la gente allá ya les conocía. Ya les gustaba. A mí me sorprendió mucho, ¿verdad? Que había temas que yo pensaba que no se conocían. Y la gente. Fuimos a la radio, ¿verdad? Estuvimos en el Reggae Festival 2 que se hizo en Ciudad del Este con los cafres. El año pasado. Y ahí ya un poco que nos conoció la gente. ¿Cuáles son sus grupos preferidos? ¿Qué escucha cultura nativa? Son arañas. Importante por los mensajes de legalización. Los cafres también. Hay muchos grupos chilenos. Muchos grupos que nos gustaría que vengan. ¿Por qué escuchan cafras? Yo en casa escucho boleros. Boleros. Salsa. Salsa. Su estilo aparte. Yo escucho salsa un poco también. La gente a veces se va a casa y se cuelga todo. Porque yo escucho boleros. ¿Cuándo escucha Hermeto? Que eso hace que sea rico lo que hacemos. Que cada uno trae su tendencia también. Más nutriendo. ¿Alguien más tiene otro grupo? Sí. ¿Ata? Creo que con los pocos veganos los músicos nadie tiene la exclusividad. Nadie sabe para quién trabaja. Pero da gusto hacer lo que hacemos, ¿verdad? Un placer el poder dar un mensaje lindo a las personas. Con lo que te gusta hacer, ¿entendés? Claro. Porque el talento que se nos ha dado es para eso, ¿verdad? Para usarlo para algo de beneficio para lo demás. Para el espacio. Tener un micrófono que es un arma. Másicamente. No es para hablar. Puede ser tan tan boludeces. Puede ser algo bueno. Bienvenido sea el espacio para eso. ¿Puedes terminarlo? ¿Eh? Vamos a conversar. Bueno, esto es muy real. Claro que esto. Vení acá. Vení acá. Vení acá. Vení acá la tatura del chango este, boludo. Este es el popular. Este está para poner la policía. Tomaste tu batido hoy. 1,18. ¡Tiene la bestia! ¿Cuánto vas a medirlo? Yo tengo 1,86. Bájame el golpe de noche. Yo estoy por 1.80 y... no, 1.88, casi un metro. Sí, totalmente. Bueno, ¿qué es lo que quieres? ¿Dónde se quedó? Le quería avisar que personal ofició dos teléfonos, por si quieren soltear. ¿Para nosotros? ¿Para nosotros? No, pero. ¿Para nosotros? Personal. A ver si se copan alguna vez, muchachos. ¿Ustedes se dan cuenta como yo le miro a él? ¿Eh? Ahí le estoy mirando. Bueno, y entonces entraron dos sorteos de personal. Lo peor que parece un PNT en serio. Che, personal entró. No, completamente así. Andate que me sacas protagonismo. Bueno, permiso de honor. Chao. Chao. Eh, volviendo entonces. Cortamos, cortamos con el tema de la maternidad. Tenés tus proyectos. También una de las cosas que recorrimos, la última vez que nos vimos juntos, o al menos una de las veces que salimos en el programa, fue tu tienda, tu tienda de bombas. Lencería. Lencería. Tienes lencería sensual. Tienes lencería normal. Normal. Por decirlo. Normal. Con bachas una cosa. Corpiños también se... Corpiños. Todo. Completo. Completo. Yo tengo un par para regalar, así que esto te va a costar. Volviendo. Pero ahora ya... Tengo entendido que amplificaste la... Sos del negocio. Te casaste bien. Ve la beta del negocio, Pau. Sí. Bueno, o sea, ahora estoy con otro nuevo negocio, ¿verdad? O sea, sigo con mi marca de lencería y eso. Y tengo una cafetería. ¿Una cafetería? ¿Cómo se llama? Plesier. Plesier. Sí, Rodríguez de Francia, Esquinas Tequeras. ¿Le habéis ido al chivo? Plesier. De placer, ¿o lo ves? De placer en holandés. ¿Te gusta vos el rock and roll? Y ya que vive la vida. La volvamos a tener clases. Bueno, y el pleasure, ¿qué? Comida froliciaca, no. No, no, no. Es una cafetería. Tienes todo tipo de cafés. Tienes sándwiches. Tienes... Bueno, es Plesier bar también. Coffee bar, ¿verdad? A la noche también tenés para tomar bebidas. O sea, todo un poco. Para pasarla bien, sí. Y así me vuelve este culo. Y bueno, pero esto es... No, y este está bien. Entonces yo... Padre, ¿podés meter una cafetería? Cafetería a mil kilómetros del mar. ¿No? Arranquemos con una almitería. ¿Por carne? Arranquemos con una almitería. ¿Eh? Ponemos una almitería, atendemos, doble turno. Todos empiezan poniendo un carrito panchero. Ya, pero vean cómo ella sabe todo el speech increíble. Se comienza abajo, gente. O algo correcto. O algo correcto. Bueno, nosotros en el momento nos van a tirar el... El timing, que básicamente significa tiempo o algo. Tiempo A, tiempeando, vendría a ser timing. Tenemos que empezar. Y es... Y vamos a empezar. Subimos, vamos a animar y vamos a dar lo mejor posible por esta nueva generación de... Quiero preguntarte una cosa. Decime. ¿Vos no te vas a tu casa, ¿verdad? A dormir y vos seguís así. ¿Verdad? No, ahora me van a dormir. ¿En serio? ¿En serio? Las veces que te veo a cada uno es que está así. Lo peor es que... Mejor que me veas con la cámara ahí y no... Por ahora. Eh... No. Pero señores. Chiste de más. Sí. El fin. Lo debo Lo debo Lo debo Lo debo Lo debo Lo debo